Querido alcalde de la provincia de Angaraes, querida ministra, queridas hermanas y hermanos de Lircay y de Angaraes, de Huancabelica, casi es mi segunda tierra, Huancabelica, porque de ahí es mi abuelo, el señor Francisco Boluarte Cárdenas. De allá también tengo mi sangre, parte de mi sangre es huancabelicana. El carnaval y los carnavales multicolores, multifacéticos, que bailamos y lo cantamos y lo tocamos a nivel nacional, es nuestra cultura viva. Yo felicito al carnaval de Lircay por ese trabajo que no ha debido de ser fácil para convertirse en patrimonio cultural de la nación. Quiero por ello brindarles un fuerte aplauso para ustedes. Es una cultura que la vamos pasando de generación en generación para que no desaparezca y al contrario, se fortalezca y podamos seguir disfrutando año tras año en estas épocas de carnaval. Y en las sierras la lluvia de por sí ya nos da y nos regala el agua para poder jugar con el agua a nuestros queridos carnavales, y esta debe de perdurar en el tiempo. Y cada carnaval, ya sea el huancabelicano, el cajamarquino, arequipeño, apurimeño, cusqueño, son orgullo de la nación. Y desde acá invito a todas las provincias, todos los distritos, aquí está la casa de todos los peruanos, de todas las peruanas, lancemos desde acá todos los carnavales para poder motivar una invitación para que conozcan a Lircay, puedan bailar y cantar al son de la guitarra, del charango y las voces hermosas de estas bellas damas y podamos danzar allá en Lircay y de paso poder conocer Lircay, Angaray, Huancabelica y promocionar el turismo. Quiero saludar al alcalde de la Municipalidad Provincial de Angaray por haber tenido esta motivación y esta iniciativa con usted, alcalde. Son dos provincias del Perú Profundo que están lanzando desde acá el inicio de la festividad de su carnaval y en esta oportunidad el carnaval lircayino se va a celebrar todo el mes de febrero, me han dicho. Así es que tenemos todo el mes para bailar, para disfrutar, para cantar. Y de esa manera podamos también reactivar nuestra economía, porque cuando generamos cultura como el carnaval generamos la motivación de visitar Lircay, Angaray, Huancabelica y las personas que van y se movilizan llevan el dinero para poder estar en los hoteles, hospedarse en los hoteles, almorzar en los restaurantes, ir a las fiestas de los carnavales y una reactivación económica es importante para Lircay. Desde acá invito a las hermanas y hermanos del Perú entero, visitemos en este mes de febrero Lircay para poder disfrutar de este carnaval tan hermoso, tan colorido, tan festivo y patrimonio cultural de la nación. Alcalde, lo felicito por traer su carnaval aquí a la Casa de Gobierno, a la casa de todas y todos los peruanos. Y desde acá estaremos acompañando en la distancia hasta Lircay, agarrándonos de la mano al pie de ese hermoso árbol, a quien también se le rinde el homenaje, a ese árbol vestido de globos, de serpentinas, de mantas y de enseres de casa, porque hasta coladoras, cucharones de todo se cuelga ahí en el árbol y cuando esta cae, todo el mundo se lanza para agarrar algún objeto, no porque nos falten casas seguramente, sino para tenerlo como recuerdo de ese día tan hermoso de encuentro entre hermanos lircaínos, de encuentro entre hermanas lircaínas. Dios los bendiga y éxitos en este mes de carnavalón allá en Lircay. Gracias por estar acá, muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!